Bueno, como todos los jueves, le damos la bienvenida a Tito Garabal para hablar del Papa, para hablar de Francisco, que ayer Tito se lo vio bastante bien en el regreso a las audiencias generales. Sí, efectivamente, Daniel, fíjate que ayer volvieron las audiencias generales de los miércoles, durante julio no hubo, eran las vacaciones, entre comillas, del Papa, pero se lo vio bien, incluso entró caminando con bastón solo, ¿te acordás que últimas veces entraba a veces agarrado de alguien? Y es un tramo largo, porque son casi 40 metros, 30 metros lo que está transitando hasta el sector. Bueno, muy aplaudido, el Papa de algún modo hizo este ingreso ayer, que como te decía, mostró que está bastante mejor de la rodilla, explicó su recorrido por Canadá como catequesis, dijo que fue un viaje de memoria, reconciliación y curación con las comunidades indígenas, no ahorró críticas sobre el papel que jugó la Iglesia con las escuelas residenciales, y manifestó que si bien muchos hombres y mujeres de la Iglesia han estado entre los valientes promotores de la dignidad de la población autóctona, lamentablemente no faltaron cristianos que participaron en proyectos inaceptables y anticristianos que no tienen nada que ver con el Evangelio. Por eso dijo el Papa, fui a pedir perdón en nombre de la Iglesia. Dijo también que una de las cosas más bonitas de los pueblos originarios es su armonía con la tierra, jamás maltratan la creación, así juntos podremos recuperar la memoria dolorosa de las injusticias sufridas. Y criticó también la colonización ideológica y dijo además que sintió dolor, como una bofetada, tal la palabra del Papa, y por eso debemos dar la cara con nuestros errores y también tener en cuenta nuestros pecados. Hasta aquí rápidamente la catequesis en esta sala, Pablo VI, que como veis estaba colmada de fieles. Y entran 6.000, 7.000 personas. Ahora, Tito, en agosto, este mes que ya está transcurriendo, terminaron las vacaciones del Papa, ¿retoma a sus actividades normales? ¿Vuelve a lo que era antes? Sí, yo te diría que sí, Daniel, porque a ver, después de este mes de julio, que no fue un mes especialmente tranquilo, pensemos que tuvo este viaje a Canadá de casi una semana, bueno, el Papa ahora en agosto retorna a las audiencias de los miércoles, reuniones con líderes y además un consistorio. Por eso, de algún modo, si bien concluyó las vacaciones de verano, donde tuvo también encuentros como este que vemos con congregaciones, es decir, tuvo bastante actividad, mucho más de la que ha tenido en otros meses de julio. Inclusive estamos viendo la imagen con la comunidad congoleña, no viajó al Congo como tenía previsto a principios de julio, pero sí tuvo ese encuentro. Y también recibió, y esa era la imagen, al primer ministro de Fuji el lunes pasado. Y por supuesto, tendrá ahora, el próximo fin de mes de agosto, el consistorio donde va a crear 20 nuevos cardenales. Había nombrado 21, pero uno no aceptó el nombramiento, y para no complicar a la iglesia en Alemania, dijo, en Bélgica, perdón. Y entonces por eso serán 20. Y luego se va a reunir durante dos días con todos los cardenales del mundo que van a viajar para el consistorio y analizar la constitución apostólica. Mucha actividad para este mes de agosto, Daniel. No, y además en septiembre se tenía un viaje. Sí, lo anunciaron ayer. Confirmó que va a viajar a Kazajistán. Un viaje realmente importante en lo que tiene que ver también con el problema que hay entre Rusia y Ucrania. Porque va a viajar a Nur-Sultan, que es la capital. Antes, en la época soviética, la capital se llamaba Astana. Ah, ahora se volvió a llamar el nombre original Nur-Sultan, que significa en kazajo Sultán Radiante. Y va a estar del 13 al 15 de septiembre para participar del séptimo Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. ¿Y por qué digo que es importante, Daniel? Porque seguramente va a estar presente el patriarca ortodoxo ruso, con quien se iba a reunir en junio, y no se pudo reunir. La última fue una comunicación, una videollamada, donde de algún modo no hubo algunas sintonías en la mirada que se estaba haciendo de la invasión rusa a Ucrania. Bueno, en este encuentro mundial seguramente habrá una reunión con el patriarca Kirill. Pensá que la única que hubo fue en el año 2016 en La Habana, en el día que el Papa hizo a Cuba. Es decir, pero obviamente este diálogo entre el hombre fuerte de la Iglesia rusa y el Papa puede ser más que importante dentro del Congreso que se va a vivir entonces entre el 13 y el 15 de septiembre. Como veis, bastante actividad. Sí, claro, bien intenso después de las vacaciones. Te vemos el sábado en Claves, en la mañana de Canal 9. Sí, señores, si me permite, saludamos a los sacerdotes, a los párrocos. Hoy es el día de San Juan María Vianey, el cura de Ars Patrono de los párrocos. Así que vamos a hablar de esto en Claves y vamos a adelantar la fiesta de San Cayetano. Ciertamente que ya está preparándose ya con gente en la puerta del lineal. Así que ahí vamos a hablar algo más del viaje del Papa el sábado a las 9 en Claves para un mundo mejor antes del domingo de San Cayetano donde vamos a ver que hace Independiente. Hoy no me habló de Independiente. Ah, porque ganaron, ganaron bien. Bueno, bien, felicitaciones. Nueva etapa en Independiente. Un abrazo. Chau, Tito. Chau, suerte. Otro para ustedes.